Ya estamos arrancando la República, ¿sí? ¡Yes! Ya estamos en el aire Ya estamos directamente en Guanajuato Gracias, gracias por ese aplauso tan espontáneo Oigan, pídanle ahí a Germán Subirán Dijo que le iba a pagar un café a todos los que están aquí A todos los que están presentes El señor Subirán les invita un café y una cerveza Gracias por venir acá Estamos directamente, ¿dónde estamos Gabriel Omemi? Estamos nada más y nada menos que en la Feria Estatal de León Caralho, dos mil veinticuatro Qué bonito se siente Gracias por invitarlos Pues la verdad es que habían invitado a Joaquín López Obriga Pero cobra muy caro, entonces ya estamos todos aquí Nosotros dijimos, les pagamos por ir Nosotros vamos, como que nos den un cafecito No, ya está bien, ya estuvo bien Y ahorita entrando aquí ¿Qué tiene que no se oiga? Aquí la dama me confundió con Maluma Dijo, ya voy a empezar Dijo la señora, ya llegaron los Backstreet Boys No, señor Oye, va a estar Oye, hay feria aquí en Pero feria, feria Yo decía de feria Pero feria de dinero Kings of León Pepe Aguilar Que cobra una feria, Pepe Aguilar Maluma, baby La única persona que me ha hecho sentir cosquillas Donde Dios dijo que no se habían sentido cosquillas Ese Maluma El potrillo El potrillo La botella La banda La banda La banda Los Backstreet Boys El 3 de febrero van a estar los Backstreet Boys No, el gratis No, gratis No hay nada gratis ¿Qué es esto? Morena No es cierto Marco, el buki El buki El buki Va a estar Cristo aquí entre nosotros Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte Para que se hagan una vuelta acá A la Feria Estatal de León Va a estar muy buena Está desde el 12 de enero Al 6 de febrero Que no trabajan, cabrón O sea, nomás para Un mes entero Un mes entero de feria Emborrachándose Aquí la gente Ve nada más La señora ya está ahí Está un poco tomada Tomada y Desde hace dos semanas Y consumiendo sustancias Ni había empezado la feria Y ya estaba tomando En la mañana Sí, la vi Muy bien, muchachos Es muy de aquí Es muy de León Vamos rápidamente Con las noticias Que les hemos parado Para el día de hoy Y esto es porque La mañanera estuvo en Chapa Hay que dejar la mañanera De comodín Vamos a dejar la mañanera De comodín Estuvo fea Pero, fíjate Lo que sí estuvo bueno Bueno, bueno Fue que por fin Cerraron las pre-campañas Qué bueno que salió el sol Qué rico Sí Con amplia ventaja Espérate Cerró Cheimo Maya Donde habíamos dicho En el Monumento a la Revolución Concluyó su pre-campaña Afirmando Tener, bueno más Digo, ahorita Pasaron muchas cosas Muy padres Pero entre las cosas Que dijo la señora fue Afirmó tener una ventaja De 20 puntos En el peor de los casos Espérate ¿El peor de los casos para quién? Porque para el peor de los casos Para nosotros No lo es El peor de los casos es Xochitl Porque al otro señor El que no es Samuel Le sacó No sé cómo se llama ese señor 79 mil puntos Ya les habíamos Señora bonita Mi amigo amo de casa Ya les habíamos contado ayer Que ya había terminado Este periodo De las pre-campañas Cerraron sus campañas En el transcurso Del día de ayer Vamos a platicar Sobre el cierre de campaña De Claudia Sheinbaum Sobre el cierre de campaña De Xochitl Galvez Sobre el cierre de campaña De un señor ahí El que no es Samuel El que no es Samuel Así le quiero decir ya Pero trae tenis brillosos Entonces No hombre Viste que Pobrecito Es una story de Instagram Sí Tenía que poner Que iba a Maridita Porque si no Nadie lo pese Acá con los populares De la escuela O sea Está bien O sea Yo he sido ese güey Que tiene que apoyarse De otras personas Para poder triunfar Por ejemplo Por ejemplo De mí Oye Entonces cerró Campaña Claudia Sheinbaum En el monumento Afirmando Te digo Uno Tener una ventaja De 20 puntos Sobre la oposición En el peor de los casos O sea Le dijo a Xochitl Y le dice Mija Te llevo 20 de ventaja Prometió también mantener Otra buena noticia Mantener la austeridad Y la disciplina financiera O sea Nos va muy bien El próximo sexenio Y destacó proyectos como El Tren Maya Estás saludando con sombrero ajeno Espérate No Pero es que Esta señora no es ecologista ¿Cómo puede celebrar El Tren Maya Que está masacrando Es que ya es bueno Recuerda que cuando Ya entró en el gobierno Ya es bueno Es bonito Precioso Vamos rápidamente Con el discurso De Claudio Sheinbaum En su cierre de campaña Allá Un cachito No se duerma No se duerma En el monumento A la revolución Échamelo gordito No creo exagerar Al decir Que somos El movimiento social Y político Más fuerte De todo el planeta Que sabemos Que la unidad Se da en la lucha En la lucha En las acciones En las acciones En las definiciones En nuestra democracia interna En los principios En los principios Y que la unidad Es con el pueblo Y para la transformación Que viva la unidad De nuestro movimiento Que raro Yo no creo que vaya a aguantar Seis años Seis años Ella quiere hacerlo Lo necesita Pero sabe que No tiene ciertas cosas Pero ¿Quién le dijo Que tiene que imitar a Ángel? Le falta la cadencia Del señor presidente Es que tiene que tener Cierta familiaridad También Que no tiene nada Que ver ahí El tema es que Cuando no tienes O sea yo por ejemplo Pongo el gap Cuando no tienes Nada de personalidad O Ángel O eres así En medio del pataleado El salón Te robas otra personalidad Entonces tienes que hacer Lo que hace licenciados Que hablar así Imitar Imitar Yo no voy a aguantar Porque ya dijo Que va a ser mañanera Sí va a ser mañanera Va a ser mañanera Cuando ella Aumentó Según ella dice Aumentó la inversión extranjera Y redujo Hay un chorro de extranjeros Pero en la condesa Que estaba No, no, bueno ¿Por qué van? Porque ella aumentó todo eso Bueno, pues El número de gringos Y reducción Redujo Este tiene Tiene que ir y ya A ver Redujo el 59% En delitos De alto impacto Qué chico Es alto impacto No te preocupes por eso ¿Qué pasó en el 2020 En el 2022? ¡La pandemia! ¿Cómo iban a haber Ese tipo de delitos? Si no estabas en tu casa Es que Usted no se acuerda Porque están muy bebés Pero cuando fue la pandemia Uno de los logros Que presumió el presidente Es que no había Asaltos a negocios Sí ¡Si no hay negocios, güey! Están todos cerrados Están todos cerrados O a casas Están todos en sus casas Casi no chocaron gente Estaba así a la calle Idiota Bueno ¡Ay! Eso no fue lo mejor Marcelo Ebrard Eso fue lo mejor Apareció Reapareció Marcelito Ebrard Sí, volteó la voz así de Claudia Marcelo O sea Marcelo Claudio ¡Regresó! No, 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 no Todos se quedaron callados Sonó un mariachi Y Marcelo La gente dice contenta Todo que... Se armó ahí la copla Se armó el bonito Marcelo, abiertamente Al presentarse ahí Vamos a que tu referencia La entendieron como siete señoras Como siete personas Que están a puntos Si usted entendió la referencia Váyase a checar la próstata Porque ya es momento De ir a su doctor Bueno, la cosa es que Marcelo Ebrard Reapareció Reapareció al fin Y esto Vamos Oye, pero Esto es como Se tuvo que tragar el orgullo Es que, ¿sabes qué? Cuando un hombre ama a una mujer Eso hace, güey Esa flor desconocida Yo he sido así Yo he sido así de Ya volví ¿Qué pasó? Perdóname todo Yo sé que Que me violaste las urnas Pero mira ¿Qué tiene? Pero fue bien recibido O sea, la aplaudieron La gente La gente le aplaudió mucho A don Marcelo Es que Marcelo Es le cae muy bien Es muy querido Aquí se fue recibido con Víctor Víctor, sí Víctor Trujillo Víctor Trujillo El Víctor Víctor Manuel Víctor Hernández Se fue para allá Y aclamaciones Por los simpatizantes de Morena Pero pasó algo más No sé si me queda tiempo Me queda muy poquito tiempo No, no, no No me quemes ese petardo todavía ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿30? Bueno Después del siguiente bloque Quédese porque Pasó algo bien Hay días donde Dios me Me concede deseos Si tiene tapones de oídos Recomiendo No, no, no Recomiendo Nada, nada Porque unas personas Cantaron el libro nacional ¿Cantaron? Cristo bendito O sea Es que verdad Después del corte Vamos con el libro nacional En el cierre de Claudio Sheinbaum Desde León, Guanajuato Nos volvemos ¿Usted se da la bonita? No se nos vaya Ya estamos de regreso En el peor noticielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Estamos transmitiendo en vivo Y a todo color Desde la feria estatal Bravo, qué bonito Qué bonito Donde el sol está pegando Muy delicioso Casi no me estoy desmayando Oigan Estamos platicando En el primer bloque Acerca del cierre de campaña Que tuvo Claudio Sheinbaum Allá en el monumento A la revolución Donde estuve diciendo Palabras muy emotivas Que casi nos hacen llorar Todos como Y vamos a estar En la transformación Está bueno pues ¿Verdad que luego? Hago un glan que de hecho Y todo lo que digan Es que es como Como director Como maestra Que no pelan de la primaria Parece que está hablando Un chat GPT ¿Sabes? A mí se hace que es como maestra De muchachos por favor Ya no estén comiéndose El pegamento Osvaldo Demasiado tarde Súbalen los pantalones Sácas el crayón Osvaldo ¿De dónde? Fájese Como prefecta Habla como prefecta Exacto Bueno Pero lo que pasó En el cierre de campaña Que eso no importa No dijo nada Así que está muy bien Van a ganar Todo bien Pero Llegó un punto En el himno nacional Que a todos los medios Nos va O sea Nomás saluda Así que Amlo no canta El himno nacional No sé si sabías eso Ni canta el himno nacional Ni hace el saludo a la bandera Porque es cristiano Es evangélico Y no puede ¿Sabes eso? ¡Cállate! ¿De verdad wey? ¿No sabías eso? Sí, sí, sí ¿Nunca has visto Nunca saluda la bandera? Bueno Pues quiere decirlo Bueno Canta Regina Orozco Y Eugenia León Porque Regina Orozco Y Eugenia León Porque son los únicos Que van Es que son los únicos Que pelan al licenciado Bueno El tema es que Ellas participaron Allá en el cierre De campaña de Chambam Y dijeron Y nos van a cantar El himno nacional Regina Orozco Y este señor Perdón Y Eugenia León Y su esposo Y Eugenia León Espérate Entonces cantaron El himno nacional Pero es que Tienes que ver Esta joya Va a sonar aquí ¿Verdad? Hay que decir Que no se equivocaron O sea Ellas tenían No se equivocaron Cambiaron la canción Ahorita vamos a decir eso Nomás quiero que escuchen Por favor El himno nacional Que cantaron Estas señoras Es una belleza Échamelo gordito Por favor Y retiembla en su centro La tierra Al sonoro rugir del cañón Siña patria Tus sienes de oliva De la paz del arcángel divino Que en el cielo Tu eterno destino Por el dedo de Dios Se escribió Maciosario Ya por favor No ya No cantas así Pensas que no le va a lograr Oye pero que hacía Úrsula de la Sirenita Con una Que hacía Úrsula de la Sirenita No Era Regina Orozco Regina Orozco Ah ok Yo sé que pareces car Como si hubiera comido a Mufasa Pero no Es Regina No puedes cantar Así león nacional Osvaldo No pueden cantar Eso que ella es cantante de ópera O sea ¿Sabes que creo más bien? Como que quiso acá echarle Sí Le quiso echar ginebilla A esos tacos Alicia Keys puede Ahora verás Yo también le echo ginebilla Le echo merequete O sea Sí Mira Cantó un mejor himno El coque muñiz Hasta equivocándose Y malo ¿Por qué no? Vengan acá Hasta los Basset Boys Y cantan ahí El himno nacional Aquí en la feria Le quiso echarme de que tenga Ahí el himno Y pues no No le salió Y mucha gente se le echó encima Desde ayer Están batallando Casi nadie se le echó encima Y además Yo no creo Qué valor ¿No? Yo me dan muy pocas ganas De echarme encima Además cambió la palabra Mexicanos por mexicanas Digo en un intento De hacer este asunto Incluyente Más incluyente Mexicanes Feministe Entonces cambió mexicanos Por mexicanas Y la ley mexicana Prohíbe alterar la letra O la música Del himno nacional Sí, sí, sí Y el tema Bueno, es que también Ella pudo hacer esto Porque los únicos Que pueden cambiar La letra del himno nacional Son las comunidades indígenas Y pueden decir así Mexicatl Y lo que sea Sí, bueno Cantando en sus lenguas Este es purépecha Pero la multa va Desde 250 veces El salario mínimo Que ahí Es muy estratégica Porque como ella no gana No trabaja de nada Entonces no tiene salario mínimo Sí, claro Si el mínimo El mínimo es cero Cero multiplicado Hay que cotizar A Regina Orozco Para la feria ¿Cuántos son 25 ceros? Oye, güey 25 veces nada Sí Por eso puedes cantar así De esta manera Ahora Si la infracción Ve nomás esto Se comete con fines de lucro La multa puede aumentar Hasta mil veces El salario mínimo Mil veces cero Deberíamos empezar a lucrar A ver si la multa No, pero yo hablando en serio Sí le tienen que pagar ¿A qué? A estas señoras No, no ¿A qué les van a pagar? Es morena, güey Sí, no, sí paga Si a nosotros no nos pagaron Por venir acá Ya veníamos Ya veníamos Aprovecharon que íbamos a venir Oigan, es para los Bags Salimos muy gastados Es que los Kings of Leon Corran muy caro Está bueno pues Duérmanse los tres juntos Báñense juntos Hay que ahorrar Báñense en la misma tina Báñense en la misma tina Agarren Uber Pero agarren Uber ¿Sabes? Tú que si no A uno Más a Regina Orozco Tienes razón ¿Cuánto crees que cobre Regina Orozco? Mira, si es por kilos No, no Llega y dice A mí denme unas chamolladas Aquí ahorita Con eso ya Sí Aquí en Doña Petra Y agarra unas Unas carnitas Con dos gomichelas Con dos gomichelas Yo ya estoy La verdad Hace mucho que no traje Ahora, ahora ¿Crees que lleguen a sancionarlas? A querer sancionarlas No 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 lo van a sancionar ¿No? No Gordo ¿De tal? O sea Yo la sancionaba Nomás por pararse Ya cualquiera puede hacer Lo que sea de himno nacional Lo voy a rapear No, cualquiera de morena Es que si tú eres de morena Puede ser lo que sea Ya tienen los colores Mi gabe Aguas, aguas Hoy vienes morenista Absolutamente ¿Por qué? Pues porque no Me dije Oye, espérate Pero dejando a un lado Que es difícil dejar a un lado A Regina Orozco Y es de Regina Blandón Fíjate, pero no ¿Qué diferencia de Regina? Más bien Más bien Rodeando a Regina Blandón Saltando a Regina Blandón Digo, no ¡Rosco! ¡Ya cállate! Y Regina Blandón ¡Qué mala onda! Ya, dame, chéate Amiga, mía Te quiero Oye Xochitl Gálvez también cerró Este, pre-campaña Aquí cerquita En Acámbaro Acámbaro En Acámbaro Ajá Y estuvo acompañada por los líderes del PAN Incluyendo a Marco Conca ¿Cómo se va a llamar Marco? Así se llama Sus papás eran cholos No digas Peri James No, no, no Se llama Marco Conca Y ya, ¿eh? No fue nadie del PRI No fue nadie del PRD No fue Alito Moreno No fue Alito Moreno, sí No, no, no Es que está enfrentando ahorita una demanda por Está enfrentando el voto Sí A lo mejor sí fue Pero no lo reconocieron Estaba trabajando de Atlante de Tula Era el señor escurrido ahí Atlante de Tula ¿Qué es eso? Está bien Lo que sea que dijo Osvaldo No, ¿sabes qué es una... Bueno No sé qué es una... Ahorita googlealo Ahorita googlealo Bueno, pero Xochitl Gálvez criticó Criticó duramente al presidente López Obrador Y a Claudia Sheinbaum Tenía que echarles ahí bronca Oye, pero aparte se puso muy prometedora Porque vete Prometió llevar a México También Xochitl O sea, te quiero mucho Pero Entre las 10 economías más grandes Y mejorar el aeropuerto Una u otra La real Vámonos con la real Con el aeropuerto Ya está Va a poner un aeropuerto En un estacionamiento más grande Así Déjalo real Mira, yo Sí, pa' qué te vas Cosas que no vas a hacer A mí ya me han mentido muchas mujeres Yo ya sé cuando ¿Me entiendes cómo? Comprometido que te atraer inversiones Impulsar energías limpias Y resolver el tema del agua Xochitl No estés hablando de más Vamos, vamos con un cachito Del discurso de Xochitl Galvez Cuando estuvo ahí hablando mal Vamos a ver qué dijo Xochitl Contra AMLO En su cierre de campaña Acá en la Cámara de Guanajuato Para que enfrente Con todo el poder del Estado A los delincuentes Que deje de presionar a los ciudadanos Y dedique su tiempo A enfrentar a la delincuencia Todavía tiene tiempo Todavía le quedan Nueve meses Que se ponga a trabajar En lugar de meterse a la elección Le exijo Que se ponga a trabajar Que dirija sus fobias A los extorsionadores No a los empresarios Que ataque a los violadores No a las feministas Que se solidarice con respeto Con las timas Y no con los narcotraficantes Estas fueron las palabras De Chabela Vargas No, no, no Era César Bono Era César Bono Exactamente Oye, le di una holza ahí Se está hablando como el diablito Broncolín Si, un poquito de broncolín Patrocín en la noche Y voy a traer Un traguito de agua Vienes a mi fiesta De hecho eres mío A mi familia Oye, ya Anel Anel Perdóname todo Anel Es que ya lleva Lleva mucho de gira Por eso a lo mejor Así habla Chimon Para protegerse la garganta Es que cuando hablas así A lo mejor se cuida más Sí, sí, sí Pero prometió Atraer inversiones Impulsar energías limpias Resolver el tema del agua Que resuelve el tema del agua Y le den un traguito también a ella Porque está de mucha raspera No El tema de la sequía De la falta de agua En la república Ofreció también el apoyo A las madres buscadoras Y prometió No borrar Que fue que eso ya es promesa No voy a borrar los registros De los desaparecidos Cabrón Se supone que no debes de hacerlo O sea Y no voy a robar dinero Es la idea Es obligación señora No es una Dijo que enfrentará la delincuencia Y criticó la estrategia De seguridad actual Pero pasó algo muy chistosón También durante Durante el cierre de campaña No cantaron el himno nacional Pero Sí lo cantaron Pero lo cantaron bien Sí Pero otra cosa es que Un poquito antes de que cerrara Yo sí lo hacía a los Backstreet Boys Que se canta el libro Para grabarlos Un poquito antes de que Doña Xochitl Galvez Le voy a decir a los Backstreet Boys Un poquito antes de que Doña Xochitl Galvez Cerrara su campaña Lanzó una encuesta Por sus redes sociales Sí Pero no da tiempo de eso ¿Cuánto me queda ya? Nos queda como unos segundillos No No Ahorita después del corte Lo vamos a platicar Porque Es que no puedes hacer eso en internet Alguien que la asesore Hizo una encuesta en internet Diciendo Si hoy fueran las elecciones ¿Por quién votarías? Ay Le pidió el ayo de la internet Lo peor que puedes hacer Es que pasó Toda la gente votó Por Claudia Sheinbaum Tuvo que quitar la encuesta Pues sí Tuvo que quitar la encuesta Después de este corte Vamos a decirle todo esto y más Usted no se nos vaya Seguimos aquí Desde la Feria Estatal De León Guanajuato Usted no se nos vaya Vámonos Ya estamos de regreso En la Red de la República Transmitiendo en vivo Y a todo color Desde la Feria Estatal De León Guanajuato ¿Cómo está mi banda? Eso perro Y hoy tenemos Muy bien lo que sabe Que me dijiste Espero que no haya sido un insulto Tenemos hoy acá Acá en el estudio improvisado Tenemos a David Novoa Toscano Que es el presidente Del Patronato de la Feria Y también tenemos acá A Alonso Limón Que es el director Del Patronato de esta Feria Muchísimas bienvenidos ¿Cómo están? Muchísimas gracias Un gusto estar aquí En la Red de la República El gusto es nuestro Aquí ya soleándonos Delicioso ¿Cómo están? Oye que parla está tu feria La verdad está Está ganando otra Está muy familiar Lo que me están diciendo Sí la verdad es que O sea porque luego Perdón que te roba Este Hemos ido a otras ferias Como cierta feria No sé Ajá Donde a la gente le gusta Puro borracho ¿Sí entiendes cosas? Bueno también ve aquí El caballero Yo sé Yo sé Pero al menos Todo está en corbata Si huele como se ve Son las tres y media de la tarde O sea dale chance Ya a las ocho Lo vamos a ver ahí tirado En un charco Pero me informan eso Que es muy familiar Que es muy chida O sea como que Hay mucha participación De las familias acá Sí la verdad es que Nosotros siempre decimos Que como feria Somos la feria familiar Más importante del país Y la verdad es que Nos volcamos a eso Creemos que traer shows Y atracciones Para todas las familias Porque la familia Pues va desde Desde niños Hasta los abuelitos Entonces Como Gap por ejemplo Que tiene muchos hijos Que no reconoce Pero también es familia No viene el caso Pero son familia Puedes traer también Puedes traer Puedes traer A toda la gente Que ames Y a tu familia Puedes traer A tus seres queridos Y a tu mujer ¿Por qué no? En algunos días Dura muchos días Porque no saben de poquito Del 12 de enero Al 6 de febrero Güey También ve a trabajar O sea Sí De hecho También tengo que ir a trabajar Ajá Pero La verdad es que Los 26 días de feria Lo que queremos es 26 días de feria Muchachos No sean aborazadas Me hacen aborazadas Y pues claro Oye un mes de feria Digo Todavía no hay quejas Para que nos sigan trayendo No Pero ¿Por qué tanto Se fue extendiendo? No La verdad es que Lleva ya mucho tiempo Que se hace así Se ha estado organizando Durante muchas años O sea Los mal acostumbraste Eso es lo que está diciendo Sí La verdad Digo No Esto no es de ahorita Ni es de nosotros Viene de un trabajo De muchas personas Muchos ciudadanos Que han participado Lo importante de esto Es que es un consejo ciudadano Y a final de cuentas Organizamos Aportamos nuestro granito De arena Y es la fiesta Pues para toda la ciudad Alonso Alonso Yo personalmente Soy muy sacatón Yo soy muy sacatón ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo es? Y hay que platicarlo ¿Cómo está? Así como sabemos En todo el país Que está la seguridad Mucha gente dice No voy a Guanajuato Porque ahí No está padre Me puede pasar algo ¿Qué pasa aquí en León? ¿Cómo está la feria? ¿Cómo pueden llevar esto? Para uno que es muy sacate Como Bien Como comenta David Nuestro presidente La verdad es que Somos una feria muy familiar Al final de cuentas El hecho de que sea Un recinto Un recinto cerrado Ayuda mucho A poder controlar El tema de la seguridad El tema de protección civil Entonces la verdad Es que muy contentos De que Más de 5 millones De visitantes Puedan venir a disfrutar Y que se sientan Completamente Tranquilos Que puedan venir Y disfrutar Para toda la familia Desde contenidos Que tenemos Para niños Hasta contenidos Como comentabas El tema de Backstreet Boys Los conciertos que tenemos Y que me han destacado Y se siente Yo me siento muy seguro Yo si veo seguridad Veo gente de seguridad Si pero la gente No se siente segura Acerca de ti Es el único problema Es muy distinto Yo me siento muy seguro Pero por ejemplo A la señora Te aventó la cartera La mirada de Majo Que me ve con cierta lujuria Y pues entonces Exacto Claramente No Claramente Ah si tiene lujuria La señora dice No 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 Seguridad Claro hay seguridad Pero además Cáiganle Vengan Cáiganle a León Va a estar bien bueno Se ve bien bonito Y destacar también además Perdón la interrupción Que más del 85% De todos los contenidos Son gratuitos Entonces Ah mira Es obviamente Mi palabra favorita Exacto Lo que más me gusta Gratis Conciertos Y gratis Oye Y hay una Comunión ahí Entre la iniciativa privada Y el gobierno del estado En el que O sea No nomás Todo es del gobierno Sino que también pone Los empresarios De aquí Es una coordinación Que hacemos por supuesto Con todas las dependencias Que hacen posible Que esta feria Sea muy familiar Todo el tema de la seguridad Como comentábamos Entonces Pues esta comunicación Que tenemos Tanto con municipio Como con el estado Hace posible Que podamos tener Esta feria Y el empresariado También participa mucho Yo creo que Me preocupo por el empresario Porque soy Wexigan Entonces es mi Ajá No aparte El empresario La verdad es que El empresariado Guanajuatense Leones Siempre ha sido muy comprometido Y siempre participa mucho El hecho de que haya Que paguen la próxima vez Que vengamos Oiga pero también Está muy padre Hay muchos eventos Muchos conciertos Pero por tú Me quiero comprar Un que mi calzado Que mi cinturón Que hay un arnés Para Gabriel Que tu coqueta Y audaz Fíjate que También También sigue abierto Todos los negocios Si le ha abierto Claro Todo Digo lo que pasa En época de feria Son mis dos modalidades Coqueta y audaz ¿Cuál te toca? Quién sabe Perdóname No la verdad es que Aquí pueden encontrar Todo lo que quieran Por supuesto Hay muchísimos productos Hechos en Guanajuato Claro que nos conocen Incluso nos estaba contando Que hay una que se llama Marca Guanajuato Es una estrategia Que hizo el estado La verdad es una muy buena estrategia Donde se impulsa A las MIPIMES A que sean más profesionales A que se capaciten Obviamente Que puedan colocar Sus productos No solo dentro del país Sino fuera Y aquí los pueden encontrar Hay un pabellón Donde pueden encontrar Artesanías De diferentes lugares Vinos De la región De San Miguel Dolores Delicioso Tapatos Todo Y la verdad es que Que nos van a regalar Después de que Que hagan la transmisión Y la verdad es que eso Pues a final de cuentas Sigue generando empleo Entonces Es una buena estrategia Esa es una buena ¿Cuánto empleo genera O sea Per se la feria Acá? Nosotros Realmente generamos Porque dijiste que vienen 50 millones de 5 millones de visitantes 5 millones de visitantes Nosotros alrededor de Directamente alrededor de 2 mil Empleos más o menos También contando Hay muchos eventuales En diferentes áreas Destacar también Por ejemplo Eso me encanta a mí Es una feria Muy limpia La verdad es que Nosotros tratamos De reconocerle mucho A la gente Que hace las labores De limpieza Porque aquí se pueden fijar Y Está bastante limpio Y no ve nada de basura Sí, sí A la doñita Estaba echando la barbilla ¿Cómo te das cuenta Que no estás en sede Está limpio Está todo limpio Digo salvo el señor Que parece Pero realmente Dentro Pues hay A lo mejor Entre 10 y 15 mil personas Diariamente trabajando En los diferentes locales Puestos Restaurantes Etcétera Y se apaga Tarde la feria Porque Estamos preguntando Estamos viendo ahí La real afortunidad Dijo ¿A qué hora se acaba? Y yo a las 11 Como a las 3 de la mañana Mi hora La hora del diablo La hora del diablo O sea Bueno O sea Lo que no quieres es trabajar Tres de la mañana Y empieza a las 8 Se toman un mes del año Un mes del año De feria Corazón Hay 12 meses Agarran uno Para su feria Es que chambiamos mucho Está bien, también Chambiamos mucho Oye, aparte de todos los conciertos De todos los eventos Artistas que vienen Entonces, ¿qué más puedo yo esperar Cuando caiga aquí a la fiesta? Bueno, traemos tres proyectos Muy importantes con Disney Uno de ellos es Coco Festival para recordar ¿Con Disney? Con Disney, sí Un festival para recordar De Coco Tenemos Sorpresa Mickey Que es la posibilidad De acercar a toda la gente Con los personajes de Disney ¿Ya conociste a Mickey? Claro Y eso es gratuito Osvaldo lloró una vez Hasta la fecha No me lo recuerdas Osvaldo lloró una vez Y conoció a Dale A Chim y Dale A los dos Pero lloró de verdad Ahí está Tribilín No, es el señor Que está borracho Y también una exposición Increíble de Star Wars En donde van a poder ver Las naves espaciales Las bestiales Ya te lavo ¿Tú eres fan de Star Wars? Ahorita vamos Si quieres Literalmente Estás viendo la virginidad Te quedas en tu pinche Yo me voy Aguantame 15 minutos Ahorita vamos Literalmente Es como si estuviera Disney aquí Y se dice fácil Porque Dices oye Tenemos Tres eventos de Disney Tres cosas de Disney Padrísimas Y la verdad es que Disney nunca había participado En una feria En ninguna feria Y eso es algo La verdad Muy difícil de lograr No había participado Si quieres ver a Disney Tenías que ir El tren Maya Le está agarrando ahí La mascota Es una rata gigante No era Mickey Exacto Es Mickey Me mordí En la ratota En la cocina Pero O sea el tema es ¿Cómo han sentido La participación De la gente de Guanajuato Acá con la feria Este año? No, creemos que la gente Está muy contenta Obviamente Esto también es un tema De posicionamiento Esto nos posiciona Como ciudad Como estado Es apostarle A la derrama económica A que vengan Hay muchísima gente Tú ves con Kings of Leon Con Backstreet Boys Incluso con lo de Disney Hay muchísima gente De todo el territorio nacional Los artistas Esto te voy a decir Yo O sea aparte viene Banda de otros lugares Porque digo O sea los Backstreet Si viajas Si no Si viajas Por Nick Obvio Bueno bueno Y ya hablando De lo Yo soy Brian ¿Cuál es el chaparrito? Brian El caso chico No 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 Los Backstreet Hablando ya De lo importante Comida ¿Qué podemos comer aquí? ¿Qué se puede comer? La oferta gastronómica La oferta gastronómica No sé por qué preguntó eso Gabriel Exacto Es un ancla bien importante Y el alcohol Ahorita voy yo De los motivos Claro De los motivos de visita También que tenemos Y encuentras La parte tradicional Los huaraches Las gorditas El pan de soya Ya vi ahí como a cuatro Son señoras Déjalas en paz No les puedo decir gorditas Y que la realidad es que Aquí en León Hay una gordita en huaraches También Decimos que la dieta La dieta la empezamos A partir del 7 de febrero Porque obviamente Durante este mes Hay muchísima oferta gastronómica Y ahorita también Les invitamos Se dice que el reto Gabriel Es ir puesto por puesto Hasta acá A ver cuánto se acaba A ver Déjenme lo más atascado Te recomiendo Las gorditas de nata Con Nutella Y mermelada Se está apuntando En este momento La gordita de nata Con Nutella Muy bien Muy bien Pues bueno señores Muchísimas gracias Entonces Pues ya inviten aquí A la gente Ya para terminar No pues Esta es la feria De todos Queremos que vengan Que visiten Que conozcan Lo que se hace en León Lo que se hace en Guanajuato Que vean que somos Una feria Muy familiar Muy padre Pero hay atractivos Para todas las edades Muy bien Ellos fueron David Novoa Y Alonso Limón De aquí Y yo soy Chupetores Y voy a regresar Con los Backstreet Boys Muchas gracias Vamos rápidamente Un corte comercial Y regresamos Usted no se nos mueva Estamos acá en la feria estatal De Nuevo León De Nuevo León De León De Nuevo León De Nuevo León Regresamos Ya estamos de regreso En la rada de la república Señora bonita Amigo de casa Transmitiendo directamente Desde la feria estatal De León Guadajuato No sabía ¿De dónde? ¿De dónde? De León Guadajuato Exactamente Ya no te deberías de quejar O sea yo lo tengo que regar Sí o sí Eventualmente No me quejé Ni me extrañó Soy la Regina Orozco De este programa Le estabas platicando En el primer bloque No En el primer y segundo bloque Acerca de los cierres de campaña De Claudio Sheinbaum Y de Xochitl Galvez Y estuvimos en el tercer bloque Platicando con sus amigos Del patronato de la feria De León Y ahora vamos rápidamente Con Xochitl Galvez Y una que De verdad quiero darme Pero bueno Hizo una encuesta Doña Xochitl En redes En Twitter No En Instagram En Instagram ¿Estás viendo que El internet cómo es Sí Entonces hizo una encuesta Y la señora dice Si fuera La pregunta era Si Publicó una encuesta En Instagram La encuesta de la verdad Decía Las opciones eran Seguridad con Xochitl O continuidad con Claudia Y le pegaron una patalí ¿Qué prefieres? Porque el internet así es Nunca le pidas un favor En el internet Eso es casi claro Inicialmente Los resultados favorecian 100% a Claudia Sheinbaum Pato Es que así es el internet Son unos calabazas Tras 3 horas Galvez alcanzó El 49% O sea no gana Ni su propia encuesta Su propia encuesta ¿Y qué pasó? Pues la borró Pues la borró Es que es eso Es como dice Quiere que regrese Con mi ex El internet es así de Incluso si yo fuera fan De Xochitl Galvez Si yo fuera fan De Xochitl Galvez Nomás por fregar Claro Claro Es su obligación Como ciudadano Porque es internet Y para eso está Para fregar Y el tema es que Todos los del internet Dijeron que Xochitl No puedo superar A Sheinbaum Ni su propia encuesta Xochitl Estás viendo que así es la gente No le des No lo hagas No les des oportunidad No les des oportunidad Es como cuando Discutes con tu Con tu novia Ya sabes que va a ganar ella Si le preguntas Bueno a ver dime Tú qué opinas Exacto Mi amor Me veo gorda con este vestido No pides No pides No Te ves hermosa Ahora La próxima vez que tu borra Diga Me veo gorda con este vestido Dile Ponlo en internet A mí pregúntale A ver qué te dicen Ajá Ponlo en Twitter A ver qué te dicen Mi amor Yo te dije que no No me creas a mí Hazle caso A todos tus seguidores Del internet Pero vamos a poner Muy buena Porque ¿Se acuerdan ustedes Qué? ¿Cuándo fue? Hace como tres semanas La megafarmacia La megafarmacia se inauguró Hace tres semanas Porque Este definitivamente Es el proyecto más Idiota Del gobierno En una serie Grande De proyectos idiotas Bueno Resulta que hicieron Una farmacia Para que tuviéramos Todas las medicinas Todas las medicinas Es que sabes que Se me hace como propuesta De Pepe el Toro Así de Te voy a poner Todas las medicinas Para que las tengas En serio Pepe En el mismo Cacalito De veras Pepe De veras Vas a tener Todas las medicinas Para que tú las aguantes Aquí Ay, 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 ay Bueno, imagino que entonces Fue un exitazo ¿No? La gente No tienes idea Platícame Del exitazo Bueno Entonces Compraron un Liverpool Esto no es broma Compraron un Liverpool Lo retacaron de medicinas Y lo pusieron ahí Unos señores Sin computadoras Aquí Aquí estamos atendiendo Todas las cosas Pero con teléfonos Para solicitar Que la aspirina Que el concerta Que nos contamos Que la medicina Para la Que la pastilla La pastilla azul Para la varice Que yo Que se me La pastilla El día siguiente Todos los domingos Mira, ahí fiel Es el paquete Bueno Recibió 2.541 llamadas Está bien Han surtido 67 Recetas No más ¡Sesenta y siete! O sea Sesenta y siete recetas Se las avienta Doctor Simi En lo que En media hora En media hora La botarga La pura botarga La botarga Sesenta y siete recetas Se las sopla el vato En lo que estás Cuanto Electrolita Así para la cruda Ya surtieron Sesenta y siete Hazme el favor Por la mega farmacia Ahora Los datos son todavía peor Han surtido Sesenta y siete recetas De desapertura El veintinueve de diciembre O sea Ya va Tres semanas Casi un mes Casi un mes Jens Pedro Loham Y tu burro Esto no es un nombre De alguien No, no, es verdad ¿Cómo te vas a pillar Y tu burro Y tu burro Ese es el nombre, sí Y tu burro Él es el nombre Ponle bubulú Jens no es donde Las que cantaban La de Pepe, ¿no? No, no, no Oye, titular de Virmex ¿Qué no Virmex? Son las bicicletas Bueno Informó sobre El avance del proyecto No puedes decir avance Nomás haber surgido Sesenta Han vendido más cafés Ahorita En lo que estamos Nosotros aquí Transmitiendo Que la mega farmacia Recetas En fin Se han recibido Cheque usted Doce mil Quinientas cuarenta y un Llamadas Con Quinientos veintitrés Folios atendidos De quinientos veintitrés Folios atendidos Han surtido Sesenta y siete Recetas O sea Nomás sesenta y siete Personas de Oiga, tiene la Asperina Sí, mi hijo Ahí está Oye, no necesito La protis de esto Así le decía A un tío mío Protis No se burlen De mi tío Es real Oye, no necesito La protis De Ahí le va, señor Nomás sesenta y siete Personas A un proyecto De dos mil Millones de pesos Pero bueno Ciento veintis Cuatro mil Llamadas Han recibido No contaron Con la información Suficiente Para hacer Procesas ¿Cómo no vas a contar Con la información? O sea Nomás dije Bueno, ¿qué quiere? Diclofenaco Esa es toda la información Que necesitas Y ya ¿Para dónde? Para mi casa ¿Dónde vive usted? Ay, no sé Cuatro mil personas Llamaban así Sin los datos Está bueno pues Ciento veintiséis llamadas Fueron consideradas Malintencionadas Pues es que papito Está el doctor ¿Cuál doctor? ¿El doctor who? ¿El doctor quién? Sí, o sea Yo llamé Y pregunté por eso Papacito La cantidad de veces Que le llaman Para decir Albures en medicinas No lo vamos a decir acá No lo vamos a decir acá Como por ejemplo No, no, gracias Como por ejemplo Supuestamente de mitrozono Sí, pues sí Piénsalo Unas gotitas Con que orina No, imagínate ¿Tiene pomada De mi riflín? No, pues ¿Cómo güey? ¿Cómo? Pues por supuesto Que te van a llamar Para eso No, no tengo A ver Todos búscame cápsulas De mi trocito Es eso Dos Cada ocho Bueno, es el Tentraforte Tiene, ¿no? Pues claro Está ahí, güey Está ahí ¿Cómo se saben? ¿Cómo se nota Que estuvieron en secundaria de gobierno? Por supuesto que sí Hasta acá se siente El turno despertino Acá 126 de estas llamadas Fueron gente Que estuvo pidiendo Gantalla Gente gantalla Ya se me antojó ¿Cómo llamar? Sí, sí, sí Ahorita marcamos Deberíamos de marcarles el lunes ¿No? Así Un supositorio de mitrozono No Así, piénsalo Piénsalo Bueno La megafarmacia Dicen Que cuenta con 1190 claves Conformadas por más de 2 millones De medicamentos Está bien Repártelos Súrtelos, güey O sea 2 millones de medicamentos Y nomás 67 No los hemos visto O sea, eso es lo que ellos dicen Mano, es que 60 Son números dignos Y si no están surtiendo Es por algo Y ahora presumió De chucho esto ¿Sabes qué ha de pasar? Lo que no ha de haber Es gente enferma Eso es A lo mejor la gente Ya está muy sana Digo ¿Para qué me enfermo? Si no hay medicina De todos modos Dijo Retrasó el cáncer Exactamente Es que todo es mental Todo es mental Hablan así Haga yoga, señora Sí Como mi mamá Te curas con sábila Así yo tenía casi ébola Y mi mamá Sábila Dijo Un té de manzanilla Y yo mamá Se me dobló el brazo Estoy haciendo sangre en el baño No, sábila Sábila Sí, verdad Fue el jugo de Betabel Que te tomaste Fue ese güey Pues fíjate Ciento Cuántas Cuatro mil llamadas No contaron con información suficiente Se han recibido Doce mil quinientas cuarenta y un Por más de dos millones de medicamentos Y solo se han surtido Sesenta y siete recetas Pues esperemos que siga avanzando ese proyecto Y que en un mes Ya tengamos Ciento veinte recetas Mientras tanto, señora ¿Cómo no? Pues no se enferme Mientras tanto no se enferme Y si está enfermo Pues apúrese a morirse Porque Mejor muérase Mejor muérase Es más barato Estar esperando a que te den una medicina Que no va a llegar nunca Pues pa' qué no oportuna usted De aquí que la encuentra la señora O sea, mejor ya mejor Acompáñe ahí al padre ¿No? Sí, sí Háganle caso al alcángel Gabriel Y ahí O que le echen los santos óleos Oye Y hablando de gente que está aparentemente muerta Álvarez Maynes, güey Es que hay otro candidato Espérame Hay tres candidatos Uno que es Claudia Otro que es Che ¿Cómo que quién? No se estén vacilando al caballero Y es el que no es Samuel El que no es Samuel Me gusta El que no es Samuel Vamos a dejarlo ¿Han visto a los dos güerdos? Mis reyes esos que están ahí El que no es Samuel Eran los del patrón ¿No era el chofer ahí, no? Exacto No No, no, no No, no era Mariana No, no, no El feo Entonces pusieron un señor Porque hicieron un video Esta, la gobernadora Mariana Y su esposo Diciendo Yo quiero proponer a este güey Aquí que estamos echando En una carne asada, güey O sea Comercial que ya los hicieron bajar ¿Ah, sí? Porque los multaron Y dijeron Es que Samuel no puede estar haciendo Ese tipo de cosas No puede ser nada, Samuel Por eso no fue Si no pudo lanzarse el de candidato Bueno Pues lanzaron un pobre señor Un pobre diablo ahí Que nadie sabe quién es Que se llama Álvarez Maynes E hizo su cierre de campaña Sí, sí, sí Está juntando más gente La de las gorditas Sí, sí, sí Y va ganando Con Nutella, güey Y va ganando Y va ganando La señora ¡Ay! Ya se acabó nuestro tiempo Muchas gracias por acompañarnos Todos el lunes El punto de la fe de la tarde Nos vemos la próxima semana Nos quedamos acá en la feria Viendo a los Baxis Boys Qué lástima Por los que no están aquí Adiós Adiós Adiós